Ahora sí, ya, es que siempre se me olvida. Ok, entonces, vamos a... Ah, bueno, voy a saludar. Buenas tardes Silvana, buenas tardes Danita, buenas tardes Miguel, buenas tardes Amanda, espero que se encuentren bien. Bueno, entonces, vamos a solucionar primero con Silvana y luego con Danita porque, en orden. Eh, dime su mano. Se me levanto de mano. Ok. Ok, Díaz. ¿Danita? Eh, no se te escucha. Ah, ok, 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 ok. Ok. Por lo tanto, esperenme un segundito. Ah, ok. Gracias. 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 Ah, ok. Ok. Ya... Ya está volviendo a entrar. Esperemos un segundo. ¡Listo, profe! ¿Listo? ¡Listo! Hola, Anita. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda la causa? Bien. Bien. Bueno. ¿Va también? Yo soy dos danas. Danita, ¿qué hago con la otra dana? Expulsar. Voy a expulsar. Uf, me va a sentir tan... Tan mal, pero sí. Expulse a alguien de la sala. Bueno, dime. Gracias. Odio este tipo de audífonos. Los odio. Ok. Ya, ahora sí. Te iba a decir, profe, que... Te iba a decir que... Bueno. Yo, en realidad, no vine para la clase. Porque, pues... No... Ok. No voy a poder entrar a estas clases. ¿Sí? Eh... Entonces... Que... Eh... Pues te iba a... Y me iba a unir a estas clases. Solo, pues, para... ¿Para qué? Para despedirme. Porque, pues, ya el otro año no voy a estar en el colegio. Entonces... No iba... No... Si íbamos a hacer clases el otro año, pues no iba a poder estar. Entonces... ¿Qué? Entonces... Ay... Ay... No sé. No sé cómo decir. Entonces... Bueno. Primero. Mientras que piensas cómo lo dices. El otro año, eh... No vamos a poder dar clases. Porque yo el otro año me paso de jornada. Ya esto lo dije en una reunión que tuvimos de padres. No voy a poder dar clases. Pues, por esa razón. Eh... Voy a estar muy ocupada del otro año. Lo que es universidad. ICFES. Eh... El último año. Además, voy a recibir unos... Un técnico del SENA. Que es como un estudio medio profesional. Algo así. Entonces voy a estar, eh... Bastante... Ocupada. Que digamos. Y... Entonces no voy a poder dar las clases. Lo otro es que... Eh... Era para preguntarte si vas a hacerlo el día de la cosecha. Si vas a participar. Porque sería que lo grabaras. Sería solo la grabación y lo montamos. Vamos a ver, compañía. ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo es el día? Es el 26. Pero ahí hasta... El plazo de que me manden los videos es hasta el domingo de esta semana a las 6 de la tarde. Para poder editarlos la otra semana porque el 26 es donde lo vamos a presentar. Profe, dos preguntitas. Va a ser primero yo la canción y segundo. ¿Te lo pico? Espera, espera, que no te alcancé a escuchar lo primero. ¿Qué era lo primero? Shhh. Que si te puedo tocar primero la canción. Ok. Ahorita vamos con eso. ¿Segundo? Segunda cosa. Es que yo solo llego hasta una partecita de la parte total final. ¿O sea que te falta uno? Me falta casi la mitad. Mira, yo llego hasta después del 8... 8, 6, 4, 11. Ya, ¿qué? ¿Qué me...? Te puedes despedir. Yo solo he visto tres palabras. Ah, no, el micro. ¿Cómo? ¿Qué decías, Miguel? Profe, que yo solo llego hasta el... ¿Cómo es que se llama? 8, 6, 4, 11. Entonces, solo hasta el 10. Ok. Ya ahorita revisamos esto. Terminemos de cuadrarlo de Danita y ya ahorita revisamos esto. ¿Listo? Solo hay tres participantes en clase. Profe, es que... Profe, es que sin... Profe, es que sin... Profe, es que sin... y se le cayó y sale del internet y se cayó el modelo se apagó el internet y todos quedaron así así, profe y Ana estaba hablando y yo, ah, que está diciendo Ana yo sí dije, Samantha dijo se le fue el internet a Ana y yo, no, se le fue el internet a todos porque todos están quietos y luego nos desconectamos pues obvio, me di cuenta que al momento estaba en el piso ay no, bueno entonces, estamos hablando de lo de Danita que Danita, pues el otro año se va y todo esto, entonces Danita ni me puedes participar en lo del día de la cosecha cha, cha, cha este es este te iba a decir, profe que tengo que grabar ok tienes que grabar lo que es la introducción y los dos coros, o sea ta 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 ¿Listo? Y luego Eso es ¿Listo? Hola Espérate un minuto Listo Yo ahorita te paso la información Que necesites Para Para que no te pierdas y que lo puedas grabar Si quieres, ¿Listo? Profe Señor Hola Profe Señor Hola, Profe Profe, tengo un problemita con la grabación No es ni el celular Ni otra cosa Es de la guitarra No sé hasta dónde grabar Bueno, fíjate Busca un fondo Cuando llego Cuando llego a Cuando llego hasta la última parte De todo el libro Solo llego hasta No, otra vez, otra vez Pero espera Otra vez, otra vez, perdón Bueno, no sé si es Bueno, no sé si es Hasta llego Ta, 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 ta Cuando llegan trece, 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 trece Once, nueve, once Ocho, seis, cuatro, once Ahí llego No sé dónde grabar Si recortarles a pedacito Ok Estoy perdida Ensáyalo Ensáyalo para que lo saques todo completo ¿Listo? Intenta ensayarlo Ensáyalo 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 Bastante Porque la idea es que saque completo Quiero cuatro días para el plazo del video No puedo cumplirlo todo Pero Entonces Haz esto Grábalo Hasta donde lo tienes Y cortas Y lo cortas Ruegas pasar un segundito Y lo cortas Y luego grabas el otro pedacito Para que te quede más sencillo Grabas solo el pedacito que te falta Y me los mandas por separado Y después usted lo junta Luego lo editamos Así es Sí, es más sencillo Para que no te preocupes por eso Entonces espérame un segundo Ah, muchas gracias Lo vamos a grabar Por eso es que el plazo de las grabaciones Es hasta el domingo a las 6 Sí, hasta las 6 Y después del domingo a las 6 Pues ahí empezamos con la edición Que esta niña de acá atrás Lo va a editar Ella lo va a editar Tu hermana Sí Bueno Ella lo va a editar Entonces Por eso lo necesitamos Tener todo grado Para esta semana Para que la otra semana Pueda ser de edición ¿Listo, Anita? Y dime Y dime ¿Qué más necesitas decir, María? Nada Solo que quiero tocar la canción Ok, ahora va, Anita Ok, eso fue raro Compartir un archivo Compartir un archivo Por el chat Para que lo veas Y si quieres compartirlo En pantalla ¿Listo? Ok, pues ya lo he Listo Yo estoy pendiente Bueno, ahora sí, Miguel Tócalo Es tu momento de brillar Miguel, el micrófono Con razón Caray Listo, qué listo Listo Hace mucho No escucho eso No escucho lo he 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 Desde el siglo Mira No escucho lo he DVIDO Desde el siglo Quierda Listo Sb ¡Gracias! 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 ¡Sólo eso! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues, lo que te digo, grábalo hasta ahí. ¡No me lo haces a la misma que me acabo de dictar ni de memoria! ¡Ja, ja, ja! Pues, falta que... Bueno, graba eso hasta donde lo tienes y luego grabas el resto, con lo que tienes problemillas. Pero ya lo tienes muy bien, Miguel. Gracias, profesor. Felicitaciones, no hay quejas ni reclamos. Perfecto. Bueno, ¿quién quiere tocarlo? Danita, dime. Eh, profe, te iba a decir dos cosas. La primera que... Que ya te mandé el archivo. Listo. Sí, ya lo descargué. Listo. Paulina, no. Segundo, profe, te iba a decir que... Que yo a las tres en punto me tengo que salir porque tenemos una actividad de despedida. Para los que se van el otro año. Entonces, me tendría que salir. Y... Eh... Los archivos. Lo compartís. ¿Listo? Listo. Está bien. Está abriendo. Bueno. Eh... Entonces, ¿quién más? Vamos con Silvana. ¿Ah? Ir. ¿Te tienes que ir? Sí. Bueno, está bien. Gracias, amor. Gracias. Gracias, amor. No me necesito. Hola, chao. Chao, profe. Ok. Es que acabo de llegar y acabo de ir. Entonces, hola, chao. Seguro le surgió algún problema. Por ahí está ocupada. Oh, tiene una sincrónica. No, él la tenía antes. Ahorita creo que... Tiene que ser algo con la mamá. Respecto a la mamá. Ahí me estaba comentando. Bueno. Entonces... Hmm. Vamos con Silvana. No, no. Vamos. Es que no lo he practicado porque no he tenido tiempo. Es porque tengo que hacer tareas. Si no lo entrego el 19, pues me tocan vacaciones y yo no quiero vacaciones. Está bien, está bien. Bueno, pero recuerda que tienes hasta el domingo a las 6 de la tarde para grabar. Sí, pues vamos a poner el sábado a practicarlo. Y el domingo debes mandarme la grabación por tarde a las 6 de la tarde. ¿Listo? Ok. Gracias. Porque recuerden, chicos, que el que no alcance a grabar, tristemente no puede participar. Después del domingo no recibo grabaciones. Vamos con Samantha. Bueno, profe. Para tocar el himno, ¿verdad? Sí. ¿Para qué necesitabas? ¿Para qué alzaste la manito? Para tocar el himno. Entonces, tócalo. Me va a quedar bien la grabación porque ya me lo sé todo de memoria. Entonces, no necesito mirar. Qué orgullo. Dale, dale. Tócalo, tócalo. Bueno, pues. No sé si me equivoco porque cuando se lo muestro a alguien me concentro más en que me miran en lo que estoy haciendo. Entonces, a veces me equivoco. Dale, tranquilo. Pero solo me queda perfecto. Vasco and me градуйos. Esperamos oi para de ser castigo. No sé si me� estas gabaäm. No sé si te voy. No sé si me cao aquí. Pero solo me queda pochoso. Perdón. 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 Igual, profe, tal vez se me la prenda, pero cuando haga el video. Exacto, cuando lo grabes, cuando ya lo tengas, ¿listo? O si no, no participo de la cosecha, y eso no lo quiero. Exacto, yo también quiero que todos participen, entonces, juiciositos. Listo, vamos ahora con esto que Danita nos pasó. Dice, carta para mi profe y compañeros, debe ser. Dice. ¡Qué bonito! ¿Sí están viendo? ¡Ay, qué bonito, profe! Hermoso, ¿verdad? Eso fue lo que dije la primera vez, esa imagen hermosa. Dice, gracias compañeros por todo, me ayudaron mucho, los voy a extrañar. ¡Ay, qué delicioso! Dice, gracias profe por enseñarme, nunca te voy a olvidar, te quiero mucho. Y... ¡Feliz Navidad, profe y compañeros! ¡Ay, qué bonito! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! Y ya, chicos, eso es todo. ¡Ay, Danita! Bueno, tú te vas, entonces vamos a darle unas palabritas a Danita, ya que estamos aquí. Yo le voy a decir... Luego nosotros vamos a hacer nuestra propia despedida, chicos. Estoy pensando en cómo vamos a hacer nuestra despedida. Porque ves... Yo ya hice una carta también. Yo estoy pensando, ¿qué les voy a hacer? De pronto, ¿qué tal les... ¿Qué les parece si nos reunimos y hacemos un compartir entre todos? Profe, ¿te puedo leer mi carta? Tiempo, tiempo. Pero... ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Sí, profe, me parece buena idea. La otra semana... Esperen, esperen, esperen. Vamos, ¿qué decías, Miguel? Estamos en digital. ¿Cómo vamos a hacer un compartir? Porque... O sea, me refiero a compartir. Hacemos... Aquí nos reunimos, hablamos un ratito y cada uno trae su comida y comemos aquí. Traemos papas y comemos. Profe, ¿te puedo leer mi carta? Voy, voy, espérame. Entonces, antes de todo, chicos, vamos a darle unas palabritas a Danita. O por lo menos yo le voy a dar unas palabras. Ya luego les voy a dar a ustedes sus palabras, chicos. Pues nada, Danita. Les cogí mucho cariño a todos, de verdad. Les cogí demasiado cariño a todos. Son súper especiales para mí. Marcaron, de verdad, ustedes han sido mis primeros estudiantes. Y no sé, les agradezco a ustedes, a sus papitos, al colegio, por permitirme esta oportunidad de enseñarles. Han sido... Son unos niños espectaculares, de verdad. Son talentosísimos. Los quiero mucho. Gracias por hacerme reír. Porque los quiero demasiado, de verdad. Ustedes me dieron como la oportunidad de enseñar. Y han sido muy juiciosos. Han sido muy juiciosos. Han aprendido bastante. Y me siento muy orgullosa de ustedes. Y pues nada, Danita, también contigo. Te cogí muchísimo cariño. Espero que ahorita que vas a salir del colegio, te vaya súper bien. Muy juiciosa eso con las materias. No se te olvide tocar guitarra. Y pues nada, si algún día necesitas, no sé, cualquier cosa, me escribes. Yo estoy pendiente. Yo estoy en Skype. Yo voy a estar lo más pendiente, chicos. Y pues nada, los quiero mucho. Esas son mis palabras. Profe, cuando des clases de guitarra... Cuando des clases de guitarra... Avísame por Skype para que yo me una. ¿Cómo? ¿Cómo así, cómo así? Cuando te gradas del colegio y des clases de guitarra limitadas... ¿No cómo estás? Me avisas por Skype para que yo me una. Gracias. Eso, sí. Sí, eso es. Igual vamos a dejar ahí el grupo de taller de guitarra. En caso de que, no sé, el próximo año alguno tenga alguna duda y diga... Profe, necesito ayuda para sacar una canción. Eso es. Ayuda. Entonces, pues yo les ayudo. Listo, chicos. Así que, pues nada. Y Danito, espero que te vaya muy bien. Que seas muy juiciosa. Que sigas juiciosa. Y pues nada. Eso es. Te voy a extrañar. Los voy a extrañar. Y ya. Eso es, chicos. Voy a llorar. No, pues ya te puedo leer la carta. Listo. Lee la carta. Voy a guardar esa carta que hizo Danito. La voy a imprimir. A ver, profe. Yo le hice manual. Dios los bendiga siempre. Los llevaré en el corazón a todos. Mi profe, mis compañeros y a todos. Muchas gracias. Y a todos. Ay, qué picioso. Ay, chicos. Me hará gente llorar. Es un chaval. Profe, ahí ya te mandé la foto de Aquina. Me sirve. No, pues ponla de fondo. Ponla de fondo. Ay, sí. Ponla. ¿Fondo de qué? Pon de fondo la foto de Aquina. El fondo de pantalla. Sí, profe. Sí, me gusta la idea. Espérenme. Sí, yo también la voy a poner. Me gusta. A mí me la pueden pasar. A mí también. Voy a mover. Claro, ya se los paso. Espérenme un minuto. Acá está. Pásenla a mi wasitvana y nosotros nos la enviamos. Claro, se los voy a enviar a todos. Ahí ya está. Ya, ahí ya está. Ya la tengo. Veanla. Ahí está la foto de Aquina. Me encanta el duende. No sé. Me aficioné con él. ¿Y cómo es que se mete el fondo? Yo no tengo idea. Es fácil. Solo le das ahí en la flechita que... Ay, mira, profe. Es chistosa, pero está bien. Tienes un saco, Galuno. Profe, tienes de saco el saco. Yo creo que la escucha, Samantha. Ahora ya no quiere reírse. ¿O será que se te pone el fondo blanco? Ya, ya. Ya lo encontré. Profe, espera. Para que se ponga bien, ponle donde dice tengo una pantalla verde. Y ahí dice elegir manualmente el color de fondo. Entonces ahí le pones blanco. Ok, espérame, espérame. Toda la sala está con el mismo fondo. Sí, te voy a ponerse en la foto. Profe, ponte lo rápido. Juan Fernando. Listo, sonrías. Juan Fernando. ¿Tú no eras Juan Fernando? Pero esperen, esperen, esperen. ¿Qué es lo que dijo Samantha que le hiciera para lo del blog? Sí, profe. Y dice elegir manualmente el color de fondo. Y acá sale como una cosita que no deja salir del video. Sí. Entonces... Profe, hay otra forma más fácil. Sí, para esperar. Hay otra forma más fácil. Y ahí tú seleccionas la pared blanca. Profe, hay otra forma más fácil. Cuando uno entra a fondo virtual, ahí arriba de todos los fondos, hay un más después de que dice fondos virtuales y filtro de video. Cuando le pones en ese más, dice agregar imagen o añadir video, pones agregar imagen y buscas la del gato. Entonces la pones y pones el fondo, fondos virtuales y después pones el gato. Y profe, ¿y en la pantalla qué dice? Tengo una pantalla. ¡Ay, qué chistoso, profe, que tienes en la boca! Ya. Pero me transparentan los dientes. Profe, y te mandé. La foto del grupo. Profe, tienes que poner shows, o sea, elegir mi fondo virtual. Mariana ya fue. Sí, sí. Y dice, tengo una pantalla verde. Si tienes un chulito, quítalo. Para que no se te vea así. Ya, ya lo hice. Creo que es por lo que, ¿cómo se llama? En cierta forma también es porque la ropa la tengo blanca. ¿Y los dientes los tengo blancos? Profe, pero yo los tengo blancos y no se me refleja. Yo también los tengo blancos. Profe, todos los tenemos blancos. No, tener los dientes blancos es malo. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Mi, qué, qué, qué. Mi madrina es hermana de una, de qué, una, de una doctora. ¿Qué es la señora? De mi doctora, de mi doctora, de mi doctora, ¿qué dijo eso? ¿Qué? Bueno, ¿qué estoy diciendo? Mi madrina es hermana de Nelly, que es una doctora y ella me dijo que tener los dientes blancos, blancos, blancos es malo. Pero también tenerlos muy, muy amarillos también es malo. Entonces, es como tenerlo blanquito, amarillo, más o menos, pero blanco, blanco totalmente es malo. Es muy malo porque quiere decir que tienes mucho calcio en el cuerpo. Exacto. Profe, ahora los ojos, ¿en serio? Ahora los ojos naranjas. Los ojos naranjas. Y también los dientes. Profe, abre los ojos, abre los ojos bien. Ay, profe, una cosita. Profe, este, que tome una foto del fondo y ahí la mande al grupo. Ay, no, otra. Ok, pero... Una bonitos. Está bien. Hay que sonreír y a la cuenta de tres la tomo, ¿listo? Una. Espérate, espérate, espérate. Listo, una, dos, tres. Listo, ya. Bueno, entonces, chicos. Profe, se te vieron los dientes amarillos. Qué feo. Sí, profe. Ah, pobre profe, está llorando. No tengas lágrimas. Muy triste. Y voy a poner como un fondito y esto lo voy a borrar para que vean que está muy bonita. Ahora tengo los dientes azules. Profe, sí, te ves la camisa azul. ¿Por qué? La profe hoy es un arco iris. Ay, qué chistoso. La profe ahora es un arco iris. Profe, mira, me da una vida. Bueno, chicos. Profe, mira, me da una vida. Bueno, tiempo. Entonces, vamos a hacer algo. Ya para terminar la clase, como más cortico, entonces, chicos, les voy a pedir que por favor ensayen la canción. Los que ya la tienen, por favor, grábenla. Por fin me la mandan. Les voy a volver a mandar mi correo por el grupo. Profe, este, te quería comentar algo. Yo, en estos momentos, no tengo Skype y, pues, yo escribí por el celular de mi papá. Entonces, te quería decir que si me podrías mandar tu correo acá por este chat. Para yo tenerlo ahí, eh, listo. Para, pues, por si algo, escribirte. Y la otra cosa es que ya, ahí ya te... Chate, espérate, espérate, espérate. Ahí ya mandé otra... ¿Está cargando? Espera. Listo. Ahí ya, en el... Aquí, acá, en el chat, ya envié la segunda foto. Esta queda más bonita y con un fondo. Listo. Entonces, gracias, Danita. Entonces, chicos... Profe, no, yo ya me tengo que ir porque tengo una reunión antes de... ¿De qué? De la cosa esa de la despedida, entonces... Listo. Sí, chicos, ya vamos a terminar. Te quiero mucho. Chao.